Se consolidará en Tabasco nuevo orden jurídico, político, económico y social. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 25 de noviembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, aseveró que la transición democrática se consolidará con el establecimiento de un nuevo orden jurídico, político, económico y social, que demostrará que la izquierda sabe gobernar de manera diferente, y afirmó que Tabasco está puesto para hacer su parte en la obligada reconstrucción de México. Invitado a la toma de protesta a la nueva directiva de la expresión política nueva izquierda, a la que también asistió Jesús Ortega Martínez, líder nacional de esa corriente solastequista, el mandatario aseguró que el PRD está dispuesto a participar en el gran acuerdo nacional para hacer realidad el sueño de un país nuevo, diferente y mejor. En esa lucha cuenten con Tabasco y los tabasqueños, estableció Núñez Jiménez, luego de considerar que no puede aceptarse que la compra-venta del voto sea el destino final de la democracia electoral, que los poderes fácticos sean los que capturen el poder quitado un presidente hegemónico, ni que el neoliberalismo concluya en monopolios que obstruyen el funcionamiento de la economía. Tampoco podemos aceptar que más de la mitad de la población viva en pobreza, ni que la lucha por las nuevas generaciones sea ganada por la delincuencia organizada en vez de por mejores oportunidades de acceso a la educación y el empleo, manifestó en presencia de Roberto Romero del Valle y Humberto de los Santos Bertrui, dirigente estatal del PRD y alcalde electo de Centro. Con la presencia de Pablo Rodríguez Ponfil, quien a partir de este domingo es el dirigente estatal de la agrupación Nueva Izquierda, el gobernador electo dijo estar convencido de que el PRD debe ciudadanizarse y no ser rehén de asociaciones o personas, ni que se le considere franquicia o concesión que impida la libre movilidad política a su interior. Los militantes no necesitan intermediarios para ejercer sus derechos, afirmó durante el evento celebrado en el Salón Principal del Parque Tomás Garrido, al que asistieron los diputados federales Juan Manuel Fósil Pérez y Marcos Rosendo Medina Filigrana, así como los legisladores locales electos Rafael Abner Balboa, Alipio Obando Magaña, Francisco Javier Cabrera Sandoval, Leticia Taracena Gordillo y Araceli Madrigal. Ante cientos de simpatizantes, Núñez Jiménez también expresó que, con el contundente triunfo del pasado 1 de julio, su proyecto tiene un amplio respaldo popular para la gestión que emprenderá a partir del 1 de enero próximo y lo vamos a honrar. Vamos a entregar lo mejor de nosotros para corresponder a la generosidad y confianza de los tabasqueños. Gracias por ver el video.